¡Bolivia! ¡Bolivia! Se trata de la línea azul, que brinda los beneficios de sobrevolar el tráfico vehicular. Mi Teleférico diseña sus estaciones bajo el concepto de acupuntura urbana, tratando de no realizar un impacto directo a la urbe alteña y paseña. Finalmente no tienen subvención, ya que el sistema genera sus propios ingresos, entre otros puntos. De esta manera es que el Teleférico Boliviano es reconocido de manera internacional como una de las mejores iniciativas a solucionar el tráfico vehicular. ¡Bolivia!